Hola que pedo amigos de youtube que tal como están este bueno hoy voy a presentarles el vídeo de la rifa de de estos tres poques que les había prometido june chigumi y ajo lucha entonces aquí como ven aquí tengo toda la lista de ustedes participantes y en total esta ocasión entraron 83 participantes y así como saben son tres pokemon a ganar entonces si tienen una alta probabilidad de ganar entonces espero que a todos les vaya muy bien el último concursante que entró fue osvaldo cruz así como ven este a placer el tiempo de que ustedes tenían para poder inscribirse ya que el día de ayer no estuve en casa y entonces llegué como más noche digamos pasando la hora límite que les puse entonces dije bueno voy a aceptar a todos los que entren y este el día de hoy domingo voy a hacer el sorteo entonces hoy aquí es lo que les traigo muy bien con qué pokemon vamos a empezar a ver aquí tengo mi página de youtube aquí está es la que quiero aquí muy bien como ven esta es la página donde voy a hacer el sorteo nada más dejen vuelvo a checar el número de participantes que son para empezar a tomar los números son 83 participantes entonces vamos a escoger un número del 1 hasta el 83 bueno con qué pokemon vamos a empezar vamos a empezar con honet vamos a ver quién se lo va a ganar a diferencia de la vez anterior no voy a tomar el primer número ya que pues puede eliminar muchas probabilidades que salga entre el número 1 o el número 83 pues quiero que sea lo más equitativo que sea entonces voy a apretar muchas veces clic y generar muchos números al azar y hasta que deje de apretar clic el número que quede va a ser el número ganador entonces vamos a empezar a apretar muchas veces clic y bueno vamos a contar cinco segundos y el número en que se detenga va a ser el número ganador entonces 5 4 3 2 1 0 y el número ganador es el número 71 vamos a ver quién se ganó a honet el 71 es yacimiento entonces vamos a ponerle aquí honet para que no se me olvide y él es el número 71 y ganador de honet bueno déjenle ese enfoque quién es porque sólo lo puse y no aparece aquí está yacimiento número 71 y ganador de honet muy bien entonces vamos a seguirnos con el siguiente pokemon que va a ser gumi entonces regreso a esta página y va a ser lo mismo voy a apretar el clic voy a contar de 5 hasta 0 y voy a detenerme ahí entonces vamos a empezar otra vez este va a ser el sorteo para gumi entonces empiezo y digo 5 4 3 2 1 0 número 27 hay güey hasta parezco como payaso de fiesta no hay güey qué número fue 27 vamos a ver quién es 27 vamos a ver quién es 27 quién eres omar espinel es el ganador de gumi voy a ponerla aquí para que no se me olvide y muy bien vámonos al último pokemon que va a ser el colucha vamos aquí y empezamos y dicho una y dicho dos y tres vamos a empezar entonces con lucha vamos a empezar a hacer clics como güey y voy a contar hasta 5 entonces 5 4 3 2 1 0 y el ganador es el número 28 órale a pesar de que él estaba haciendo el ganador es el ganador es el ganador de holluchan vamos a anotarle y bueno estos son los tres ganadores como ven es totalmente al azar no tiene nada arreglado este es una un sorteo bastante dinámico realmente parece sacado de la manga pero finalmente ustedes tienen todos ustedes como ven aquí están anotados todos los que participan todos tienen la misma probabilidad de ganar y estos son nuestros tres ganadores de omar espinel se ganó a gumi eric jesús lópez ay no perdón tú no mj 14 1 se ganó a huaulucha a ver y el tercer ganador es yacimiento que se ganó a su jones entonces cómo nos vamos a organizar para darles el premio bueno como ustedes saben yo soy de aquí de méxico de exactamente del distrito federal entonces estaría bien que si ustedes pertenecen a otro país pues que estén conscientes de la diferencia de horario yo voy a estar disponible para darle sus premios a la hora como a partir de las 10 de la noche aquí de méxico puede que yo esté un poco antes de esa hora establecida pero pues preferentemente después de las 10 de la noche es cuando pues sería la hora pues yo diría la hora adecuada en la cual podremos hacer el intercambio entonces si ustedes son de otro país más o menos hagan la diferencia de horarios para que sean aquí en méxico las 10 de la noche y a esa hora me mandan un mensaje si ustedes me conocen quizás por facebook en las cuentas en las cuales comparto mi vídeo pues pues me pueden quizás agregar y demás no o también me pueden mandar un mensaje directo a mi fanpage de mis batallas ahí también pueden mandar de lo que es wallaby youtube battles o algo así se llama ya ni me acuerdo cuál es el nombre que tengo y qué más bueno en twitter igual me pueden mandar un mensaje directo ahí está ahí están todas mis cuentas en la descripción entonces ya sea que en este vídeo me manden un mensaje a las 10 de la o sea a partir de las 10 de la noche y hacemos el intercambio para que yo les mande sus respectivos pokemon entonces les recuerdo los ganadores yacimiento con edge nj 14 1 haulucha y omar espinel se lleva a gumi entonces espero que les haya gustado este vídeo ya les especifico muy bien la hora de las entregas porque luego está difícil eso de ponernos de acuerdo entonces a las 10 de la noche hora de méxico me mandan ya sea mensaje aquí por youtube si me han visto por facebook en alguna de los grupos de distintos que hay de pokemon ahí sí sí me ven si ven mi usuario que es wallaby macfly pues me pueden mandar un inbox o si no este les digo está el fanpage de facebook que es facebook.com slash wallaby o si no me pueden enviar un twitter a arroba wallaby de igual manera no entonces bueno ahora si yo me retiro amigos nos vemos para la próxima cuídense y chao chao y va ahí hay felicidades por cierto a estos tres ganadores y estén al pendiente de futuras rifas ya saben suscribirse es totalmente gratis y así se pueden enterar de todas mis batallas de todos mis gameplays que ahora voy a estar también yo creo voy a subir pendejadas ya de pues antes grababa gameplays así al azar pero como casi no tenía suscriptores pues como que se sentía que nadie los pelaba no pero ahora sí que ya somos más de 400 suscriptores en wallaby channel pues estaré metiendo más cositas pero recuerden mi prioridad siempre va a ser pokemon y pues qué bueno que están ustedes aquí no entonces no olviden que va a haber más cosas a futuro y ustedes pueden enterar sin ningún problema si se llegan a suscribir porque pues toda la info realmente está aquí y un día que se les llega a pasar de facebook digan a no pues voy a checar el canal de este güey y pueden checar todas las cosas que yo les pueda ofrecer bueno ahora sí ya me retiro ya van ocho minutos de pura mamada felicidades les digo a los tres y bueno ya me voy chau chau y va ahí no olvides checar la programación de wallaby channel lunes pokemon acos y chingones martes pokemon showdown a run vivo los miércoles y viernes están las batallas pokemon en suite 10 los fallos batallas pokemon en showdown y por último los sábados de quiero ser famoso donde puedes aparecer en un vídeo de youtube llegando a la final de los torneos que estaré organizando en mi grupo de batallas de facebook para más informes no olvides checar mis cuentas de facebook y twitter esto es wallaby channel y les agradezco a todos por su atención